Inicio mi participación con una pregunta. ¿Qué mejor forma de honrar nuestro Bicentenario de Vida Independiente que confirmar el día de hoy nuestro ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE? Hoy vemos los frutos de un proceso de Estado que ha ido más allá de las tecnologías de las administraciones. Lo que era una gran aspiración se convierte el día de hoy en una realidad. Con la entrada de Costa Rica en esta organización, iniciamos un camino de transformación para la construcción de una sociedad costarricense que marcha decidida hacia un futuro mejor. Comenzamos de igual forma a darle mayor fuerza a nuestro compromiso con las próximas generaciones. Con la OCDE compartimos valores y principios que están en el ADN del ser costarricense. vocación por la sostenibilidad, la paz y el Estado de Derecho. Su cometido de diseñar mejores políticas para una vida mejor es también el nuestro. La entrada a la OCDE no es solamente un reconocimiento a una apuesta por el desarrollo económico y social que nuestro país se ha propuesto por décadas. Es mucho más que eso. Es el acceso a un espacio y, sobre todo, a una oportunidad única para Costa Rica. Una oportunidad para promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas. Una oportunidad de ser constantemente evaluados con los estándares más exigentes. Una oportunidad de demostrar de lo que, como país, con visión y empeño, somos capaces de seguir logrando. Al mismo tiempo, tenemos que celebrar nuestro ingreso en la OCDE con gran sentido de responsabilidad. Somos el cuarto país en América Latina en llegar a sus puertas y somos también el primero de nuestra región centroamericana. Pero esto es el comienzo de una larga y esperanzadora travesía hacia un desarrollo con innovación y sostenibilidad. No solo en beneficio de nuestro país, sino también para nuestros hermanos centroamericanos y caribeños. La OCDE sustenta sus trabajos en la colaboración entre sus miembros y será un deber nuestro y renunciable buscar las avenidas de colaboración para aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollo que nos ofrece para la prosperidad de nuestra región. La pandemia nos ha demostrado que la cooperación y la solidaridad internacionales son fundamentales para enfrentar los numerosos retos que tenemos por delante. La OCDE no podría haber llegado por ello en mejor momento. Sabemos que no podremos abrir todas las puertas de golpe. Tenemos el reto y la oportunidad de desarrollar una visión de Estado para que, con la llave maestra, entremos en cada una de las estancias de esta nueva casa, de manera inteligente y estratégica. Debemos dar prioridad a aquellos ámbitos que permitan atender las necesidades más apremiantes y reales de nuestra sociedad. Para beneficio de nuestra población, tendremos que velar porque las instituciones costarricenses logren para aprovechar al máximo cada una de las oportunidades que ofrece la OCDE en la promoción de políticas públicas de calidad y su ejecución eficiente, asegurando sobre todo la rendición de cuentas y la transparencia. La construcción responsable y oportuna de políticas públicas sostenibles pasan necesariamente por la técnica, la ciencia de los datos y la rigurosidad. Será así como el ciudadano común y corriente al que los funcionarios públicos nos debemos tendrán la oportunidad de tocar los beneficios del Estado. Queridas amigas, queridos amigos, debemos reconocer el extraordinario esfuerzo que las instituciones del Gobierno de Costa Rica, con el apoyo del sector privado y la academia, han desarrollado a lo largo de muchos años. Reconocemos el trabajo técnico tesonero responsable del equipo de COMEX, de sus exministros y de sus actuales jerarcas, para lograr, con el apoyo responsable de los diputados y los diputados en la Comisión Especial, liderados por el diputado Prendas, llevar a buen puerto este anhelo país. Trabajaremos un día y otro también hasta lograr que haya representación costarricense en la mayor cantidad de comités de esta organización. porque un principio de los intereses y prioridades de nuestra política exterior es no más sillas vacías, porque sólo mejorando nuestros estándares de desarrollo a través de la educación, las capacidades tecnológicas, la responsabilidad empresarial, el compromiso con el desarrollo sostenible e inclusive espacios que trabaja la OCDE, podremos allanar el camino de la prosperidad. De este modo, podremos hacer las transformaciones a las que aspiramos entrar en la nueva Costa Rica de los próximos 200 años, de vida independiente, una sociedad que soñamos próspera, inclusiva y justa para cada uno de los hijos e hijas de esta noble patria. El día de hoy se ha dado un gran paso en el camino correcto. Muchísimas gracias.